con GeroRD.com, tu canal dominicano en YouTube, José Mambo.com, la página oficial del merengue, Pilimar Medina, Vaxi. Señores, feliz y contento, feliz y contento, porque ha llegado el momento de recibir un gran artista, el showman de las tarimas en el merengue, y nos ha bien representado, tanto en República Dominicana como en Estados Unidos y en el mundo, recibimos al gran artista, Silvio Mora. ¡Ay! ¡El pollito mío, el pollito mío, el pollito mío, el pollito mío, ay, Silvio Mora, que vive aquí, ay, Silvio Mora, que se va a presionar a la vez. Don Silvio, ¿cómo está usted? Siéntese por ahí, don Silvio. Súper contento de estar aquí contigo, de verdad que para mí es un honor y un placer inmensos. Así mismo, Silvio Mora, ¿cómo está usted? ¿La carrera, cómo va todo? Bueno, súper bien, muy contento con lo que está pasando ahora mismo con este nuevo tema, el pollito mío. ¡Pero el merengue no está de culado! ¿Cómo así? ¡Pero que cómo así! ¡Pero que cómo así! ¡Pero que cómo así! ¡Pero que cómo así! ¡Ay, guantotre! ¡El merengue no está de culado! ¡No, no, no! ¡Es un término coloquial! ¡Ya no es que es culo! Yo estaba en Estados Unidos y ahí oía a don Omar que tiene un merengue pegado allá. ¡Pero a don Omar! ¡Pero respétalo! ¡No! Hay un muchacho que se llama Alajaza que está sonando muy bien. ¿Puede que yo no lo oído? No está sonando, se le trae la sonado. ¡Oyeme! Yo oí... ¡Ay, es el de Francisco! Un abrazo al empresario Francisco allá en New York, en Brahms. Mira, yo oí varios merengues Daddy Yankee, Don Omar, muchacho nuevo, Alajaza. En Estados Unidos yo digo, ven acá, está Shaquilla, ahora voy a ir con un merenguito. Pero Daddy Yankee y Don Omar son otra fragancia, usted lo sabe, don Silvio Mora. Pero si los grandes están grabando merengue por algo, ¿eh? Pero son los... Ah, bueno, entonces, pero un merengue electrónico. ¿Por qué ellos no graban tango? Porque no se va a pegar. Por ahora, no. Lo que está pegado. ¿Cómo te fue en Estados Unidos? Súper bien, gracias a Dios. ¿Cuánto trajiste? ¿Cuántos músicos trajen de 10 mil? ¿Cuánto? ¿Qué? De a 9,990 dólares. Tranquilo, tranquilo. ¿Cuántos músicos trajeron? No, déjame decirte que viaje con toda mi banda, gracias a Dios. No se quedó ninguno por droga, no lo agarraron, nadie. Gracias a Dios, todo el mundo está aquí. El calvito, el saso, ¿no se quedó? No, fríese, mi hermano. Se fríe, mi hermano, fríe, un abrazo. Tú sabes que es un reto muy grande ahora mismo viajar con una orquesta completa y gracias a Dios, si lo logramos, salió todo bien, gracias a Rami Rey y a toda la gente de Estados Unidos que confió en el proyecto y todas las actividades fueron a casa llena. Un abrazo a don Rami Rey. Te la puedo mencionar, Cacique Mofongo House fue con el día de la tormenta de nieve a casa llena. Luna Night Club tuvimos en el evento Los Ropetarimas y fuimos los más aplaudidos. También estuvimos en 809 con Cirilo a casa llena. Un abrazo a mi amigo, perdón, un abrazo a mi amigo Cirilo de 809. Gracias a Dios, estuvimos en el Lehman College en un concierto del Congreso, fue algo increíble gracias a Pirincho y también estuvimos... ¿No tenía Pirincho? No, espérate. ¿Cómo tocaste con... Espérate. Espérate. ¿Tú le sacaste un tema a tu hermano Pirincho? Espérate, vamos a hacer historia. ¿Tú sabes que los seres humanos cometen errores a veces? ¿El error fue tuyo o de él? Mío. Suyo. Porque los amigos tienen que cuidar. No se maltratan. Sí, y Pirincho me demostró ser un caballero, un hombre nuevo y ahora mismo es uno de los empresarios más importantes de Estados Unidos. Así que gracias a Pirincho y nuestra despedida fue en el Aguilita, ¡Ay, mi hermano Juan, allá! Sí, y yo te puedo decir que en esas tres semanas que estuvimos todas fueron a casa allí. Un abrazo a Darío Colomén. Bueno, entonces ¿El Dembo no está acabando en Estados Unidos? Sí, debo admitir que por allá había Black Point súper pegado allá. La Delphi estaba recogiendo recogiendo dinero. ¿Qué se está descargando? No, no. Ah, Soto Flow que ha hecho un trabajo bueno. Si la Delphi le debe dinero a alguien es el momento para cobrar. Soto Flow paga esos 10 mil pesitos que tú me ves. La Delphi se está buscando un dinero allá. Un abrazo, hace tres meses, traigo. Y estábamos nosotros Alex Mato David Cada súper pegado allá. Ok. Eso es lo que está pasando. Silvia Mora, ¿Grabaría salsa? Bueno, en nuestra producción nueva que tenemos hay una salsa. Mira, ¿verdad que amaneciste con uno de los fuetes allá? Claro que, ¿cómo así? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasó, Fer? ¿Cómo que claro? ¿Amaneciste con uno de los fuetes allá? Tú sabes que no, Max. No, amanecí en sol. Yo soy un hombre casado y tranquilo, ya yo me retiré de la calle. ¿Te retiraste? Gracias a Dios. ¿Nada de fuete? Nada de fuete. Digo, nunca había fuete, digo yo. Bueno, quizá en un pasado lejano. En un pasado hubo. Qué bueno. ¿Qué traemos de nuevo aparte del Poyito Pío? ¿Seguimos en ese tema dándole calor? Tú sabes, Maza, que es muy difícil los artistas lograr éxitos. A veces tú logras pegar un tema, otro tema, y la gente dice, se va a hacer muy difícil. Yo le doy las gracias primero a Dios que me ha bendecido a todos los DJs, los locutores, el público, por hacer de este tema un éxito total. Es increíble. En Estados Unidos tuvimos que ir de emergencia porque la gente estaba pidiendo al grupo y desde que llegué aquí eso es tocadera y tocadera. Entonces, cuando uno logra conectar un éxito, yo tengo que darle calor a eso, pero a través de ese éxito viene mi producción completa. Me pregunta por Twitter, mi Twitter que es Maza809, M-A-S-A-8-0-9. Edgar Hernández, que si tú ya no cantas un bolerito, una baladita de vez en cuando. Claro, en nuestro show nosotros hacemos show completo. Por ejemplo, en televisión yo siempre presento la orquesta, pero en los shows privados yo hago diferentes. ¿Pues tú puedes hacer una baladita con la banda? Sí, los muchachos. Déjame, dale ahí, ¿qué artistas te gustan? ¿Qué artistas te gustan? Me gustan varios artistas. ¿De dónde la modelo que me presentó? En Venezuela. Por ejemplo, en Venezuela, ¿quién te gusta, maestro? Ricardo Montaner. ¿Tienes algo montado, Montaner? Déjame ver, maestro. Déjame ver. Si me quedé soñando con la ilusión a cuestas, con la pardada guardada en el bolsillo roto de un pantalón, en el baúl sin fondo de mis decepciones. Oh, al he tardado en el tiempo, obsesionado con verte, se humedecieron mis ojos, se marchitaba mi mente. ¿Será que aún no se llenaba la luna? ¿Será que el tiempo corre cuando nuestras ganas? ¿Será, será, será, será la luna? ¿Será, será, 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 las ganas? ¿Será? ¡El aplauso! Ese tema, mira, me recordé de una amiga, se llama Chelsea. Dedícaselo a Chelsea, que le encanta ese tema. Bueno, con mucho cariño para Chelsea. 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 Chelsea, sí, sí, así como eso. Bueno. Miren, ustedes también muchachos, sin ensayar y así. Silvio Mora, bueno, los muchachos van a montar la banda ahí ya, porque estaremos disfrutando en breves instantes de la música de Silvio Mora. Mi hermano, prepárese, que usted viene a arrollar. Estoy dando 100,000 pesos a quien que pueda cantar El Pollito Pío como Silvio Mora. El Pollito Pío, 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 el Pollito Pío. En la radio suena un burro, en la radio suena un burro, el burro y oh, el oh, el oh, el oh, el pato cuá, el puerco hoy, el chivo, el oh, el chivo, el El gato, mi abuelo, el gallo, la gallina, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. Silvio Mora con nosotros, señores, vamos a ver.